Volviendo a casa Me desperté con el ruido, el tren se detuvo, sentía la angustia, al pulsar el corazón soñado con las ruinas y el desencanto. La noche caía rápida y al frío ya se podía sentir, he buscado en la mochila y mi viejo abrigo raído, lo usé cuando lo compré, cuando dejé mi casa. Me aburrió a mochila maltratadas dejado completa y ahora regresar vacía odiaba dejar el tren, a ver que estaba lloviendo. En la cubierta vio el tren que sale, sin hogar, desamparado y desorientado, lamentaba y si el tren se había ido. El lugar tiene un aspecto sombrío y desierto, a la salida incluso tenía un clúster, amigos más cercanos y la familia. Recuerdo la hermosa mujer me miró con mi partida, ella no estaba satisfecho, me di cuenta de que a veces lloraba. Hambre, frío y húmedo, entonces me acordé de la cocina de mi casa, siempre cocido en las brasas. En un rastro de acceso a mi casa, juró que lo que había sido un camino, y se imaginó lo peor de lo que me esperaba. En la noche fría y lluviosa, caminaba sin prisa, para enfrentar lo peor que me esperaba, una casa vacía, sin la familia que me amaba. He desesperado y casi lloré, cuando lejos, las ruinas de mi casa, en lo alto de una colina, se podía ver. Parecía que alguien me había llamado, presionado el ritmo, tal vez la estimada, no, no era nada, estaba indefenso en el mundo. Sin familia, perros, ni ganado, ni, solo la ruina de que feo en mi casa, en el pasado, entregado a la tierra, aire la llave en la puerta. Narrativa poética de la vida Sus contratiempos y folletos, como la soledad y la esperanza, volviendo a casa. Escrito por José Salmeida 15 de marzo de 2014 Música Fría colección y outube imagen Imagen Google Collection Software MS Movie Maker Continuación En casa Tomé la llave y la llevé al broche El toque ligera y el puerta se abrió Gracias a entrar, a pesar del frío Música